En mi cultura, muerto, no es el final, es más de un punto de desplazamiento. Black Panther llegó al MCU en el 2016 con la película Capitán América Civil War. En aquella cinta vimos como el rey T'Chaka moría por Bucky, hecho que convertía a T'Challa en el nuevo rey tomando así el manto de la Pantera Negra. Una gran introducción para un personaje que sería de gran relevancia para este universo. Sobre todo Wakanda, quien se convirtió en un personaje más. Y sí, yo sé que esto viene de los cómics, pero no quiero dejar de destacar la buena adaptación que tuvo al MCU. La primera película de Black Panther no es de mis favoritas, pero nadie puede negar que es de las más autorales de esta saga. Una donde está presente Ryan Coogler detrás de la cámara y que sí retoma elementos de Hamlet como muchas películas más. De todas formas, hacía cosas interesantes. Killmonger fue un gran villano cuyas motivaciones reflejan una problemática social con la que todos podemos conectar. La desigualdad. Black Panther fue importante para la saga del infinito. No es casualidad que él fuera el primero al que vimos salir de aquel portal en Avengers Endgame. Chadwick Boseman daba a T'Challa esa seguridad y fortaleza que uno espera de un rey. Por desgracia, en 2020, Chadwick Boseman falleció a unos meses de empezar la producción de Wakanda Forever. Y quiero decir que independientemente de que vamos a hablar hoy de la película principalmente y de fuera de toda la historia del universo cinematográfico de Marvel. No deja de ser una tragedia lo que pasó con Chadwick Boseman que siempre es triste perder a alguien que está joven y que se ve que era buena persona y que se ve que tenía un futuro por delante. Es una auténtica pena. Todos nos preguntamos qué pasaría con la historia de esta película luego de esta tragedia. Luego de que Wakanda perdiera a su protector. Y por fortuna Wakanda Forever es ahora la mejor película de la fase 4. Aunque siendo honestos tampoco era tan difícil considerando la calidad de esta fase. Pero esa es charla para otro momento. Q-Bob, yo soy Alfred y hablemos hoy de Black Panther Wakanda por siempre. Lo que más me gustó de esta película es el tema principal que aborda. El cual es el duelo tras la muerte de alguien. Y me gusta porque yo nunca había visto que lo hiciera así una película de superhéroes. No como el tema principal pues. He visto muchos comentarios de gente que dice que Marvel lucró con la muerte del actor. Cosa con la que no estoy para nada de acuerdo. Porque como les dije Chadwick Boseman ya tenía su historia con T'Challa. No podía simplemente poner a otro actor a que lo suplante. Esto no es una cuestión de contratos de dinero. Fue algo que sucedió en la vida real. Y creo que estuvo bien incluir esta tragedia en la premisa de la historia. Porque a fin de cuentas que es el arte sin un medio de expresión. Obvio no estoy diciendo que me gustó la forma en la que llegamos a esta historia. Es repito una tragedia que ojalá no hubiera pasado. Me hubiera gustado ver a Namor contra T'Challa. Ese conflicto también habría sido muy interesante. Pero la manera en que se resolvió me parece con mucho respeto. Y tampoco abusando de lo que sucedió con Chadwick Boseman. Considero que la historia de esta secuela es más original que la de la primera película. Y otra vez pone en la mesa cosas interesantes como la intervención política. La identidad nacionalista. Aunque claro centrándose mayormente en el duelo y la pérdida tras la muerte de un ser querido. Y creo que esto también le juega en su contra pero ya llegaremos a eso. La película inicia con el fracaso de Shuri por intentar salvar a su hermano. Sabemos por los diálogos que fue el propio T'Challa quien le pidió ayuda. Y ella no pudo hacer nada. Y no sé, esto ya me parece de por sí algo muy fuerte. Porque no sé si han estado en esa situación. Donde sientes que pudiste haber hecho más por alguien que pasó una tragedia. Y la culpa que se siente de eso que quizá no debería. Pero no deja de ser un sentimiento común con el que nos podemos identificar algo trágico. Y uno puede entender por qué a partir de aquí Shuri está en negación durante un año. Shuri se refugia en su tecnología y evade la realidad para no sentir ira. Por otro lado, su madre, la reina de Wakanda, tiene que lidiar con los intereses políticos de las otras naciones por el vibranium. Debo decir que me pareció osado que Marvel matara a este personaje. Porque al inicio de la película tiene un nivel de protagonismo similar al de Shuri. De hecho empieza la película con Shuri, después nos vamos con la reina y hasta después regresamos con Shuri. Entonces tenía el mismo nivel de protagonismo y el hecho de que la mataran me pareció osado. Vaya, no es el hilo negro, no es nada del otro mundo. Pero no sé, simplemente dije, ay wey, si se murió, en serio Drake. De hecho es el personaje al que creo que el guión le da más herramientas para que la actriz brille. Sobre todo en la escena en la que ella le reclama a Okoye que perdió a su hija y le dice que ya ha perdido mucho. Y pues de nuevo es esta exploración de sentimientos humanos fáciles de identificar. Donde dice que pues perdió a su hijo, en ese momento piensa que perdió a su hija y a su esposo. Y también lo que me gustó mucho es que retomaran lo de Black Panther 1 cuando todos le dan la espalda a T'Challa, incluyendo la propia Okoye y este reclamo. O sea, se ve que tenía este coraje ahí guardado y ahí lo saca. Porque fue una de las cosas más cuestionables de la primera película de Black Panther. Cuando todos le dan la espalda a este rey solamente por la tradición de que si te ganaban en este duelo, pues ya chingabas a tu madre y el nuevo era el rey. Y no sé, me gustó que tomaran esa crítica que muchos vimos en la primera película medio ilógica. Como todos simplemente asumían que ya alguien nuevo tomara el trono dentro de la historia de la película. Y en general hay varias referencias a la primera película de Black Panther que hacen... Sí se sienta como secuela, pero sobre todo que eso sí pasó. Que luego en muchas películas pasa que se siente como que eso fue otra cosa y no tiene muchas consecuencias. Acá hasta se menciona lo del esposo de Okoye que los traicionó y que fue de los que estuvo muy muy cerca. De Killmonger, entonces ese detalle me gustó bastante. Cuando ella muere, Shuri deja salir toda esa ira y sus deseos de venganza. Algo que hace único al duelo de Shuri es su personalidad y la manera en que se enfrenta a él. Shuri es muy fría, racional y escéptica a la parte espiritual. Y sí, aunque después tiene un encuentro con su madre y con su primo cuando bebe esto de la hierba y se hace Black Panther. Yo me quedo con esta frase que le dice a M'Baku. Que es algo muy trágico, pero que es cierto que cuando la gente se va, pues en cierto modo ya no importa lo que esa gente quería para ti. Ya no importa lo que esa gente deseaba que tú tuvieras en tu vida porque ya no están. Y no importa si tú haces eso que ellos querían, esas aspiraciones, esa idealización que tenían sobre ti. Y a fin de cuentas ya no están y no van a volver y eso es una realidad, ¿no? Digo, no todos vamos a tener este encuentro espiritual. Bueno, depende de sus creencias, pues. Pero no todos igual tenemos este encuentro espiritual que tiene Shuri con su madre. La realidad es esa, que no van a volver. Así tengas un encuentro espiritual con ellos y lo que sea, la realidad no va a volver a ser como antes. Esas personas no van a regresar a la vida porque así funciona, así funciona. Y esa cosa súper cruda es lo que me gustó de esta exploración del duelo más que nada porque digo, Shuri es muy racional y es algo con lo que yo me puedo identificar. Por otro lado, siento que ella toma el manto de la Pantera Negra no por deseo propio, sino por cumplir ese vacío que dejaron sus seres queridos. La Pantera Negra representa a su padre, a su hermano e incluso a su madre viéndola como esta figura que mantiene el orden. Y ya que andamos por esas, gran sorpresa el cambio de Michael B. Jordan, que de nuevo siento refuerza el cómo el personaje siente venganza de una forma egoísta, únicamente preocupándose por lo que la vida le ha quitado a ella. Y bueno, naturalmente uno espera que el héroe no se haga malo y bueno, al final Shuri entiende que cometer este deseo de venganza solo traería más tragedia para el pueblo y para las personas y causaría ese dolor en ella para todos. Al final es un héroe, pero me gustó justo que viéramos reflejado este sentimiento de venganza en la presencia de Killmonger. Y esto amigos es la razón por la que me gustó tanto Black Panther, les repito, es el duelo y que sí te deja algo, ¿saben? O sea, vean mi reseña de Black Adam, aunque me gustó mucho, es muy buena para lo que quiere ser, pues no se compara con el tipo de emociones que me dejó Black Panther, Wakanda Forever, que no es perfecta, ya hablaremos de las cosas que no me gustaron. Y por cierto, no he hablado de Tlalocan ni de Namor. Pero bueno, antes de pasar a las cosas que no me gustaron, hay que destacar de nuevo la mano de Ryan Coogler detrás de la cámara, que se siente su estilo y de todo el equipo de producción, se esforzaron por darle identidad a esta película, sobre todo cuando ves cosas como Spider-Man No Way Home, que yo soy un famo de Spider-Man amigos, he visto esta película yo creo que 10 veces desde que salió, la vi como 5 veces en el cine, pero tampoco soy un ignorante, tampoco me pongo una venda en los ojos. La dirección de John Watts en Spider-Man No Way Home es bastante floja, el carnal no juega con la cámara, la deja solamente fija y se siente muy chido ver a alguien como Ryan Coogler. Digo, que también este año lo vimos con Sam Raimi en Doctor Strange, pero bueno, estamos hablando de Black Panther. Se siente su estilo, cómo juegan, pues ya sabes, con la edición, la música, todo lo del lenguaje cinematográfico, se siente la presencia de alguien ahí detrás y eso siempre, siempre lo voy a destacar y si ven mis videos es algo que he destacado muchas veces, pero nunca lo voy a dejar de hacer, lo voy a dejar de hacer porque me gusta cuando se hace y es creo que lo mínimo que uno debería esperar de una película. Por cierto, de paso destacar la música, el score está hecho por Ludwin Goranson, no sé si lo pronuncié bien, él ha hecho la música de Mandalorian y otras grandes producciones, pero también la música de Community y por eso le tengo un cariño especial. Además, claro, del score está el soundtrack, ya saben, estas canciones de artistas como Rihanna, incluso hasta Santa Fe Clan está en el disco. Que creo que ambienta muy bien la película, tanto la parte africana como la parte mesoamericana, todo está bastante bien cuidado por ese lado. Ahora sí, vamos con Namor y Tlalocan. Lo primero que tengo que decir es mi postura respecto a este cambio que le hicieron a Namor, yo nunca estuve en contra, de hecho desde el inicio se me hizo algo bastante cool, porque las culturas mesoamericanas tienen elementos súper chidos para llevarlos como a esta cosa de tecnología, de ficción, como lo que se hizo con el afrofuturismo, entonces me parecía bastante cool. Yo, Namor, sé que fue de los primeros superhéroes de Marvel, sé que es un Illuminati, y sé que tiene relevancia en el mundo de los cómics, pero me valía madres, amigos, me valía madres. Así como en su momento también, perdón, perdón, pero Aquaman no me importaba tanto. Aún así, pues, tiene más relevancia porque es la ley de la justicia. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero el punto es que Namor me valía madres, así que no me molestaba este cambio que le iban a hacer al personaje. Miren, aunque siento que me quedé con ganas de ver más de este pueblo, obviamente no es su película y no iba a ser todo ahí. Fui muy feliz la manera en la que se ejecutó y en cómo se representaron estos aspectos. Tampoco me voy a poner de nacionalista a decir, ¡Ay, sí, los elementos de mi nación! Porque, vaya, tampoco es todo de México, ¿no? Estas culturas pues llegaron a toda Mesoamérica, pero me gustó, me gustó. O sea, sí dije, está bastante cool que tomaran algo que es de mi país y lo hicieron bastante bien. También, también toda la parte de la conquista no me molestó. Y tampoco lo del niño sin amor, digo, entiendo la queja que suena medio tedioso cómo llegaron a esto de, me llaman el niño sin amor. O en español me dijo, eres el niño sin amor. Entiendo la queja, pero no me molestó a mí. Lo único que no me gustó de estas escenas es cuando una señora habla de su conocimiento sobre el mito de Namor porque hay algo en la manera en que esta señora dice los diálogos que siento que no fluye bien, ¿saben? O sea, no quiero criticar la actuación de la señora porque no soy actor ni tampoco sé cómo la dirigieron ahí, si hubo un asistente, etcétera, etcétera. Pero no me gusta la manera en que da sus diálogos. No siento que, no se siente natural, ¿no? Aún con el acento, aún con el tipo de personaje que está representando. No lo siento natural, eso me chocó un poco. Pero lo que realmente no me terminó de convencer fue el propio Namor. No entiendo por qué esta actitud tan frívola y este deseo de atacar al mundo de las superficies, ¿saben? O sea, sobre todo cuando tienes un Killmonger que sus motivaciones estaban muy bien justificadas. Acá en Namor no siento que esté súper justificado su odio, ¿no? Entonces, como que esa parte me faltó. Digo, Tenoch Huerta lo hace muy bien. Siempre me ha caído bien Tenoch Huerta. Yo sé que es conflictivo el muchachón. Pero chéquense sus documentales. ¿Cómo se llamaba este proyecto que tenía donde hacía documentales en YouTube? No me acuerdo, pero chéquenlo. Está bastante cool ahí con Estefania Veloz y otro chico al cual olvidé. Lado B se llamaba, Lado B. Pero bueno, otra vez ya me desvié, amigos. Perdón, tiendo. Tiendo a la desviación. Pero repito, no es como lo llevó a la vida Tenoch Huerta. Él hizo lo que el guión le decía que hacía. Y en el guión es justo donde creo que no están bien construidas sus motivaciones para llevar esta guerra mundial. ¿No? O sea, todavía siento más justificada la del enemigo de Aquaman. ¿Cómo se llama el enemigo de Aquaman, carnal? Bueno, es el hermano de Aquaman que quería vengarse del mundo de la superficie por la contaminación. Acá en Namor no sé por qué. ¿Por qué tanto odio, saben? Digo, entiendo lo del miedo a ser atacado y que te invadan. Pero no está tan bien construido. Y repito, cuando tienes un Killmonger, deja mucho que desear en cuanto a sus motivaciones Namor. Y ya que estamos hablando de las cosas malas de esta película, debo mencionar que la iluminación me parece terrible en algunas escenas. Se siente algo que yo llamo luz de un real engine. Luz que se ve muy cool en un videojuego con ray tracing. Pero acá se ve falso y los fondos también se ven falsos. Sobre todo cuando las cosas son de día. En la luz del día se ve todo muy muy mal. Recuerdan que les dije que había una cosa que jugaba en contra y era el hecho de plantear estas otras cosas de conflictos internacionales. Y esto me refiero porque son temas que se diluyen mucho si al final de la película nos centramos más en Shuri. Y eso está bastante bien. Pero se pierden estos otros temas y al final estorban en la trama. Y al final voy a decir por qué siento que estorban. También todo lo de Riri Williams me sobra de la película. Después de todos Namor no la quería ella. Namor quería una alianza con Wakanda para vengarse del mundo de la superficie. Así que creo que pudimos haber llegado a este punto de otra manera sin meter a un personaje. Porque repito, me sobran de la película. ¿Y por qué digo que me sobran de la película? Por el ritmo. Yo creo que el mayor problema de Black Panther, Wakanda por siempre es... Fíjense cómo mezclé los nombres, Wakanda por siempre y Black Panther. Bueno, otra vez. El mayor problema de esta película es el ritmo. Sí se siente. En algún punto dices, ya pasaron más de dos horas y media. Y sobre todo cuando lo ves una segunda vez como que quieres avanzar esas partes que justo estorban en la película. Que son las del conflicto internacional. ¿Saben cuándo noté mucho esto en la historia? Después de que muere la mamá de Shuri, la reina, perdón, olvidé el nombre del personaje. Estamos como impactados por su muerte. Cortamos y vamos a Estados Unidos a ver cómo agarran al agente Ross. Porque había que darle una conclusión a esa parte de la historia. Que nada más es carnal. Te vamos a llevar a prisión. Que al final ni lo llevan a prisión. Entonces sí siento que esas partes estorban y afectan la edición de la película. Que a veces se siente justamente como que ahí había más que cortaron. Y de hecho por lo que leí había un corte más largo. A ver, todas las películas tienen un corte mucho más largo. Pero sí siento que aquí se siente que esas cosas estorbaban de la película. ¿Saben? E insisto, no es que me caiga mal ni el personaje del agente Ross ni de Riri Williams. Que fue una buena introducción. También creo que si algo ha hecho bien Marvel en esta fase es la de presentar nuevos personajes. Todos me han caído bien, creo. Si es que no me estoy olvidando de alguno. Pero sí, Kate Bishop. Todos me han caído bastante bien. El problema no es el personaje ni tampoco... Esta mujer, Valentina, que está reclutando a los Thunderbolts. Solo que su presencia se siente como Marvel diciéndote... Amigo, estos personajes van a tener su serie en Disney+. Y esta morra va a salir en Iron Man Wars. Y esta otra va a salir en Thunderbolts. Tampoco me gustó el diseño de la armadura de Ironheart ni el de las Dora Milash. Esta nueva armadura que tienen. Porque parecen mucho diseño de personaje de Power Rangers. La escena post-creditos me conflictúa porque si bien es emotivo el hecho de que Shuri conozca a su sobrino. Y que creo que ve en él algo de su hermano. Es algo emotivo. Creo que el final original donde nada más está Shuri dejando ir a su hermano. Cerrando este duelo. Llegando a la aceptación. Ya era muy bueno. O sea, como que siento que te cortan ese final bueno para darte esta otra escena emotiva. Que no nos hagamos mensos. Es Marvel diciéndote, va a haber Black Panther 3. Y se viene este muchachito. Y acuérdate que ahí vienen los Young Avengers. Porque tenemos ya muchos personajes jóvenes. Ja, ja, ja. Sí, Marvel. Viva la franquicia. Entonces, también siento que pudo no haber estado. Y el final ya que teníamos era muy emotivo. Pero había que darle continuidad a la franquicia. No es malo. Solamente me conflictúa por eso. Black Panther Wakanda Forever es la película más sólida de Marvel de la fase 4. Y una de las más destacadas de todo su universo en general. Es fresco volver con un Ryan Coogler. Y con un equipo de producción que se esmera por darle su estilo a la película. En todos los apartados. Desde la música hasta el diseño de producción. Shuri tiene un viaje con el que uno se identifica. Pues siempre tendemos a evadir los duelos que tenemos en la vida. Es difícil asumir que lo que tenías ya no está. No hay nada más valiente que enfrentarte a tus propias emociones. Aceptando la realidad. Agradeciendo lo bueno que está. Y dejando ir lo que por desgracia ya no. Siempre recordando que esas personas. Esas vivencias. Esos aprendizajes. Ya son parte de ti. Lo cual hace que estén ahí contigo. Por siempre. Y bueno amigos. Eso fue todo por esta ocasión. Jejeje. Jejeje. Yo soy Alfred. Síganme en alfred.ch en Instagram. Nivel extra. Ahí colaboro con otros amigos. Ya tengo otro canal. Pero ese no lo voy a promocionar. Hasta que le suba cosas nuevas. En fin. Nos vemos en la próxima. Ya ni voy a decir cuándo. Seguramente en un mes o en dos. No sé la vida a donde me depare. Pero pues siempre tengo ganas de volver. Y eso es lo importante. Nos vemos en la próxima. Bye.